Desde el Ejecutivo trabajan en la reglamentación de la ley que permite la utilización de las tobilleras electrónicas para aquellos procesados por la justicia. Ahora bien, ¿cuánto costará? ¿Quién pagará? Les juntamos en el siguiente informe. La intención del gobierno es que el procesado sea quien corra con los gastos del alquiler de estos dispositivos de control electrónico. Más conocidos como tobilleras electrónicas, a fin de controlar el cumplimiento de sus medidas alternativas a la prisión. Los aparatos pueden llegar a tener un costo de más de 200 dólares mensuales. Yo lo que considero que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas, controlados por el sistema tecnológico y que entonces pague la persona que está utilizando el servicio. Y aquellos que no pueden... Y aquellos que no pueden, y aquellos que no pueden, está contemplado también que nosotros podamos sencillar. Tenemos varios presupuestos de cinco empresas, que son a las que hemos recibido, escuchado con el ministro del Interior, y varía más o menos un promedio de 175, 80 dólares a 270 dólares, más o menos de promedio por cada una de las tobilleras al mes. Vamos a hacer un sistema leasing de alquiler. La Policía Nacional deberá crear un departamento que esté netamente abocado al control de los procesados con tobilleras. Y ese medio posibilita en primer lugar una reacción inmediata en caso de que haya una rotura del mismo, una violación del espacio georreferenciado donde el victimario puede moverse. Si hay un metro de separación del lugar georreferenciado, inmediatamente suena la alarma en el sistema policial para una reacción inmediata y también en el celular de la víctima, de la posible víctima que se encuentra. Entonces vamos a perseguir este tema del feminicidio, que es una pandemia que nos está azotando. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado. La violación eventual que se pueda hacer por el tema de seguridad no va a depender del hombre. O sea, desaparece el hombre y aparece la tecnología. Cuando se viola el sistema de seguridad tecnológico establecido, ahí aparece la reacción inmediata, la alerta inmediata. En el medio policial y en el medio de la víctima. Las autoridades del Ejecutivo estiman que en esta semana terminarán de redactar el decreto reglamentario que permitirá aplicar el uso. Inicialmente lanzarán un plan piloto con cerca de 200 aparatos.